rectas secantes. Ustedes saben que la recta secante corta a las rectas paralelas. Voy a trazar una recta secante por acá y voy a trazar otra recta secante por acá. Y se forma este gráfico. Y recuerda, si este ángulo, donde acá le llamamos un ángulo que sea un ángulo alfa, este ángulo le llamamos un ángulo que sea beta y el medio hay que llamarle un ángulo que sea x. ¿Alguien recuerda la propiedad de lo que hablamos la semana pasada? Bueno, si no recuerdan, la propiedad te dice que la suma del ángulo alfa y el ángulo beta, la suma de estos dos, la suma de alfa más beta, siempre te va a salir el ángulo del medio que viene a ser x. Ejemplo, a ver, un ejemplo sencillo. Si yo tengo dos rectas paralelas, ya dos rectas paralelas, y al trazarle dos rectas secante, de esta manera, y te pide calcular este ángulo que viene a ser x. Y te dice que este ángulo que vale 100, 100 grados, y este ángulo vale 40. ¿Cuánto vale x, jóvenes? ¿Alguien me puede decir cuánto vale x? 140. Ya, a ver, ¿qué dice el resto? ¿Está bien? 140. ¿Qué te dice la propiedad? Que la suma, que la suma de estos dos, de estos dos extremos, que viene a ser x. Ah, 60. Que x más 40 grados es igual al ángulo del medio. Y el ángulo del medio viene a ser 100, ¿no? El ángulo del medio, perdón, viene a ser 100 grados. Acá está, 100 grados. Por lo tanto, decimos que x, por lo tanto, decimos que x, ¿a qué es igual? Este 40 que está sumando, pues, al restante, y vale muy bien a 60 grados. Esa es la primera propiedad. Si no recuerdas, sí, si no recuerdas, recuerda esto siquiera. Cuando tengas este gráfico, ¿ya? Este gráfico te dice, todo lo que miran para la mano izquierda. La mano izquierda, el ángulo que miran para la mano izquierda es el ángulo alfa. ¿Ya? Para la mano izquierda, está mirando el ángulo alfa. ¿Qué más está mirando para la mano izquierda? El ángulo beta. Te dice que la suma, lo que miran para la mano izquierda, es igual a todo lo que miran para la mano derecha. Y lo que miran para la mano derecha es x. Por lo tanto, la suma de alfa más beta, es igual al ángulo del medio. Es igual. Todo lo que miran para la mano izquierda? ¿Quién mira para la mano izquierda? ¿Qué ángulo se está mirando para la mano izquierda? ¿Alguien me puede decir? ¿Estás segura? Perdón, ¿seguro y segura? Bien, muy bien. Es 100. ¿Quién mira para la mano derecha? X y 40. X y 40. La propiedad te dice, todo lo que miran para la mano izquierda, ah profesor, es 100 nada más, es igual a todo lo que miran para la mano derecha, que viene a ser X más 40. Y se forma una ecuación, por lo tanto X va a ser igual a 60. Eso es lo que hablamos la semana pasada. Y también nosotros hablamos otra propiedad, la propiedad del cerrucho. La propiedad del cerrucho es igual a la primera propiedad. Voy a dibujar este gráfico, acá está. Tengo dos rectas paralelas, pero voy a trazar varias rectas. Voy a trazar varias rectas. Acá lo tienes. Voy a colocar los ángulos. Un ratito, por favor. ¿Me pueden esperar un ratito, por favor? No, no, ya no. Ya. Ya no. A ver, este ángulo hay que llamarle que sea un ángulo alfa. Este ángulo hay que llámarle un ángulo beta. Este ángulo hay que llámarle un ángulo delta. Y el otro ángulo hay que llámarle que sea X y que sea Y. ¿Ya? Sí. Que sea Y. Un ratito, por favor. Ya me están llamando. Ya. ¿Están ahí, jóvenes? Sí, profesor. Entonces. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, la propiedad del cerrucho es igual a la primera propiedad. Todo lo que miran para la mano izquierda, más fácil para que te acuerde. ¿Qué ángulo está mirando para tu mano izquierda? Alfa, beta y teta. Muy bien. Alfa, el ángulo beta participen, jóvenes, sin miedo. Y el ángulo teta que está mirando para tu mano izquierda. ¿Quién está mirando para tu mano derecha? X y Y. Muy bien. X y el ángulo Y. Entonces, la propiedad te dice que todo lo que miran para la mano izquierda, que viene a ser alfa, lo vas a sumar más el otro ángulo que viene a ser beta, más el otro ángulo que viene a ser teta. Eso es igual a todo lo que miran para la mano derecha, que viene a ser X más Y. Esa es la propiedad. Esa es la segunda propiedad del cerrucho. Y la última propiedad que vamos a tocar también, que vamos a hablar, la última propiedad, porque son tres propiedades nada más. ¿Ya? Esta es la última propiedad. Te voy a hacer recordar. Esto también hablamos la semana pasada. Puede ser hasta más. ¿Ya? Vamos a colocarle un ángulo, que esto que sea alfa, este ángulo que sea beta, este ángulo que sea el ángulo teta, y este ángulo que sea el ángulo phi. Entonces, la propiedad te dice, cuando veas esta propiedad, este gráfico, puede ser hasta más ángulo. Todo, mira, el alfa está mirando para la derecha, trata de mirar para la derecha. El ángulo beta trata también de mirar para la derecha. El ángulo phi trata de mirar a la derecha. Y el ángulo teta trata de mirar a la mano derecha. Y nos damos cuenta que todos estos cuatro ángulos están mirando en un solo sentido. Entonces, cumple la propiedad que la suma de esos cuatro ángulos, colocamos acá el ángulo alfa, ¿verdad? Acá colocamos el ángulo alfa más el ángulo beta, más el otro ángulo que viene a ser teta, más el ángulo que viene a ser phi. Ese es igual a ciento ochenta grados. Nada más. Esas son las tres propiedades que te debes de aprender de rectas y paralelas. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda? No, profesor. ¿El resto? Camila, Fabiana. No. No, profesor. Nilber, ¿tú tienes alguna duda? ¿Carlos? No, profesor. Ya. Ya, ok. Pero, ojo, jóvenes. Si ustedes se dan cuenta, el ángulo alfa, x y beta están adentro. Acá, en la segunda propiedad, en la segunda propiedad, todos los ángulos están adentro, no están afuera. Si están afuera, tú lo haces pasar. Igual, el ángulo phi, la tercera propiedad, phi, teta, beta y alfa están adentro, ¿ya? Y recuerda esto también, por si acaso. Cuando yo tengo una abertura de color verde, fíjate, si yo tengo este ángulo, suponiendo que esto vale alfa, como tiene el mismo corte, este ángulo van a ser iguales, son ángulos opuestos. Esto también va a ser alfa. Son ángulos opuestos. Si este ángulo vale beta, ¿alguien me puede decir cuánto vale este ángulo? ¿El de acá? ¿Se ve o no se ve? ¿Alguien me puede decir cuánto vale este ángulo que te estoy señalando? ¿Alfa o beta? Beta. Beta. Esto vale beta. Acá está. Son ángulos opuestos. También recuerda que nosotros hablamos del tema de ángulos. Te voy a hacer recordar. Tú sabes que yo, si yo tengo una recta, te voy a hacer recordar porque está incluido todo. Toda esta abertura, toda esta abertura, ¿cuánto vale? ¿Alguien me puede decir cuánto? 180. Muy bien. Esto equivale a 180 grados. Muy bien. Un ejemplo. Si yo tengo una recta así y trazo un ángulo por esta manera, si esto vale, suponiendo que si esto vale 50 y te pide hallar el ángulo x, ¿cuánto vale x? 130. ¿Por qué 130? ¿Por qué? Se suma 50 más x y se iguala a 180. Muy bien, porque la suma de 50 más x lo tienes que igualar a 180. Pero lo puedes hacer mentalmente. Si ya tengo 50, para que llegue a 180, te faltaría 130. ¿Ya? Entonces, ahora sí, empezamos con los problemas de tu libro que te he mandado el día de hoy en el grupo. El segundo libro. ¿Ya? Acá lo tienes. Lo voy a agrandar en la imagen. Un ratito, por favor. Ya. A ver. El problema número uno te pide calcular el valor de x. Observa primero el gráfico. Observa. No lo hagas apurado. El ángulo cuarenta y... Los dos ángulos de cuarenta y cinco grados, ¿están afuera o están adentro? Afuera. Están afuera. Afuera. Muy bien, jóvenes participando. Si están afuera, tú lo tienes que hacer pasar con ángulos opuestos. Y te dije, mira, si esto vale cuarenta y cinco ángulos opuestos, mira el corte, mira la abertura. ¿Cuánto vale este ángulo de color rojo? Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Acá lo tienes. Acá está. Mira. Entonces, este cuarenta y cinco ya no existe porque ya pasó. Ahí lo tienes. Acá hay otro cuarenta y cinco. Ángulos opuestos. Mira el corte. Por lo tanto, si este ángulo vale cuarenta y cinco, ¿cuánto vale este ángulo? También cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Muy bien. Y este ángulo ya no existe. Te voy a hacer despacio para que entiendas. Y justo se forma una propiedad. ¿Te acuerdas la propiedad de ese gráfico? Todo lo que miran para, ¿para dónde? ¿Te acuerdas? Todo lo que miran para la izquierda es igual. ¿Es igual a quién? A la derecha. A la derecha. Muy bien. ¿Qué ángulos, qué ángulos jóvenes están mirando para la mano izquierda? Cuarenta y cinco más cuarenta y cinco. Muy bien. Estos dos están mirando para la mano izquierda. Te lo voy a señalar, por si acaso. Acá lo tienes. ¿Qué ángulo está mirando para tu mano derecha? X. 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 Muy bien. Acá está X. Entonces, la propiedad te dice que todo lo que miran para la mano izquierda, que viene a ser el ángulo cuarenta y cinco grados, acá lo coloco, más el otro ángulo que viene a ser cuarenta y cinco grados, acá está, es igual, lo vas a igualar a todo lo que miran para la mano derecha. Y solamente lo que miran para la mano derecha, solamente es un ángulo que viene a ser X. Ese es todo. Se terminó así de sencillo y de geometría. Pura propiedad nada más. Por lo tanto, decimos que X aquí es igual. ¿Cuánto va? Noventa. Noventa grados. Muy bien. Noventa grados. Ese es el problema número uno. Ahí lo tienes. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Hay preguntas? No, no, profesor. Carlos, Franco, Fabiana. Sí, Paco, Franco. ¿Cómo, Nilber? No tengo dificultad. No tengo dificultad, profesor. Ya. Leonardo, Mónica. ¿No hay dudas? No. Ya. Jóvenes, avisen si tienen preguntas. No tienen miedo. Hola, Zárate. Muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. A ver. Estamos continuando con los problemas, Zárate, de la semana pasada. ¿Ya? A ver. Siguiente. El problema número dos. Es igualito que el problema número uno. Es idéntico. La pregunta es, los tres ángulos que ves ahí, ¿están afuera o están adentro? Adentro, adentro. Ya. Muy bien. Están adentro. Si están adentro, ya no necesariamente pasar. Entonces, jugar con esos tres ángulos. Y te dice la pregunta, y te dice la teoría, todo lo que miran para la mano izquierda. Jóvenes, ¿qué ángulo está mirando para la mano izquierda? X y 30. Muy bien. Está mirando X y está mirando el ángulo 30. ¿Quién está mirando para la derecha? 80. 80. Muy bien. 80. No tengan miedo. Participen. 80. Ahí lo tienes. Entonces, decimos lo que miran para la mano izquierda, que viene a ser X. Lo vas a sumar más el otro ángulo que miran para la mano izquierda, que viene a ser 80 grados. Lo vas a igualar ahí a lo que miran para la mano derecha, que viene a ser 80 grados. Por lo tanto, alumnos, por lo tanto, decimos que X aquí es igual. 50. 50. Muy bien. Muy bien. Este 30 que está sumando pasa al otro lado a restar. Por lo tanto, decimos que X vale 50 grados. Ahí lo tienes. Ese es el problema número 2. Así de sencillo. Vamos a ver el problema número 3. Mira el problema número 3. Recuerda que el problema número 3... Mira, un ratito, por favor. Mira, observa este gráfico. Te voy a enseñar la propiedad. Para hacerte recordar... Recuerda que tienes tres propiedades. ¿Ya? Tienes tres propiedades. Tienes la primera propiedad que te voy a señalar. Esta es la primera propiedad que trabajamos con el problema 1 y con el problema 2. Tengo la segunda propiedad. La propiedad de serrucho. Y esta es la tercera propiedad. Jóvenes, en la segunda propiedad y en la tercera propiedad, observa cómo son los gráficos. En la segunda propiedad son la forma de un serrucho. Y en la tercera propiedad, todos los ángulos están mirando en un solo sentido. Y suman 180 grados. La propiedad de serrucho, la segunda propiedad, es todo lo que miran para la mano derecha. Lo vas a igualar a todo lo que miran para la mano izquierda. Y también recuerda una observación de ángulos. Recuerda siempre en un ángulo llano, un ángulo llano, siempre cuando tengas una recta, todo esto equivale a 180 grados. Si se traza una recta, si esto vale 40 grados, recuerda que este ángulo, todo esto, ¿cuánto vale? Esto va a ser 140. Para que llegue a 180. Entonces, vamos a ver el problema número 3. Un ratito, por favor. Vamos a agrandar la pantalla. Ya. ¿Cuál propiedad vas a aplicar? ¿La primera, la segunda o la tercera? ¿A quién se parece más? A la tercera. A la tercera. Pero, de la tercera te dice, todos los ángulos que miran para la mano derecha. O sea, tú tienes que encontrar este ángulo de color rojo. Este ángulo que viene a ser X, que trata de mirar para la derecha. Y también, este ángulo de color rojo. Estos dos, los debes de encontrar. Al encontrar esos dos ángulos, te dice la propiedad, todo lo que miran para la mano derecha. Todo lo que miran para la mano derecha. Este X trata de mirar a la derecha. Lo tienes que igualar. ¿A cuánto lo tenemos que igualar? Estos tres ángulos. 180. Muy bien. Lo tenemos que igualar a 180. La pregunta es, ¿cuánto vale este ángulo de color rojo? El primer ángulo, que está abajo. 30. ¿Por qué 30? ¿Por qué? Porque tiene que llegar a 180. Muy bien. Tiene que llegar a 180. Si ya tengo 150, esto va a ser 30. Acá está. Igual acá, mira, este ángulo vale 80. Si esto vale 80, alguien me puede decir cuánto vale este ángulo de acá. Bien. 60. Bien. Vale 100. Y, ver, aquí llegue a 180. Entonces, ya encontraste todos los ángulos que necesitabas. Entonces, lo vamos a sumar. Ahora, sumamos el primer ángulo, que viene a ser 100, ya, 100 grados, más el segundo ángulo, que viene a ser X, acá está, estoy explicando despacio para que entiendas, más el tercer ángulo, que viene a ser 30 grados, ahí lo tienes. Esto lo vas a igualar. ¿A cuánto le igualamos estos tres ángulos de color verde? 180. 180. Bien, 180 grados. Ese es todo. Jóvenes, ¿cuánto es 100 más 30? 130. 30. 130. Ese 130 que está sumando, ¿a qué pasa al otro lado? Para restar. ¿Cuánto es la resta? 50. 50. 50. 50. Ahí lo tienes. Ese es el problema número 3. Ahí lo tienes. ¿Ya? Vamos a ver el siguiente problema, a ver, espero que haya uno parecido con el problema número 3. A ver, uy, mira el problema número 4. El problema 4 creo que se parece al problema 1 y al problema 2, pero es casi parecido. A ver, vamos a ver el problema número 4. Te dice la teoría todo lo que miran para la mano izquierda. ¿Qué ángulo está mirando para la mano izquierda? Observa bien. X. Ya, X. ¿Quién más? 300. ¿300? No, 300 que me miran para la mano izquierda. ¿Quién más? Y este ángulo. Hay que encontrar este ángulo de color rosado. ¿Alguien me puede decir cuánto vale este ángulo de color rosado? 20. ¿20 o 160? X. ¿Ah? 20. 20, muy bien. Vale, 20 grados para que llegue a 180. Entonces ya encontraste el segundo ángulo que viene a ser 20. Acá está. Te falta encontrar el ángulo que mira para la mano derecha. Te falta encontrar este ángulo. Entonces lo debemos de encontrar. Pero tú sabes por teoría, por ángulos, una vuelta, ¿cuánto gira? Una vuelta. ¿360? ¿360? 360. Jóvenes, ya avanzaste 300. Mira, acá está. Si ya avancé 300, ¿cuánto te falta para que llegue a 360? 60. 60. Ahí lo tienes. Ya lo encontraste. Esa es geometría. Es fácil geometría. Solamente observar bien nada más. Entonces, dictame el desarrollo, por favor. ¿Me puedes dictar el desarrollo? Díctame, ¿qué coloco primero? Cualquiera. Te he señalado de color verde. Mira. ¿Se escucha el audio? Sí. Ya. Todo lo que miran para la mano izquierda. ¿Qué mira para la mano izquierda? ¿X más cuánto? Más 20. Muy bien. ¿Qué hago ahora? Ya lo sumé estos dos que miran para la mano izquierda. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a sumar, lo voy a restar. ¿Qué voy a hacer? Uy, tan rápido se olvidó. Uy, uy, uy. A ver. Repaso violento. A tu mano derecha. Mira el problema uno. Era igualito, ¿sí o no? ¿Qué hice en el problema número uno? ¿Cómo me salió X? Jóvenes, no se queden callados. ¿Cómo me salió el problema número uno? ¿Qué hice? ¿Qué sumé? Suma 45 más 45. Muy bien. Sumé los ángulos, lo que miran para la mano izquierda. Que vienen en 45 y 45. Estos dos los sumé. Lo igualé después. Lo igualé a lo que miran para la mano derecha. Y para la mano derecha solamente es X. Nada más. Jóvenes, si te equivocas, te equivocaste. Pero te vamos a corregir. Pero tienes que hablar. No quedarte callado. Entonces, cuando tengas el problema número uno, esta propiedad, la forma de esta propiedad, todo lo que miran para la mano izquierda es igual a todo lo que miran para la mano derecha. Entonces, fíjate el problema número cuatro. Acá estaba. Era igualito. Entonces decimos, lo que miran para la mano izquierda es X y 20 ya. Con lo que X más 20. ¿Qué voy a hacer? Después. Igual 60. Muy bien, muy bien, muy bien, Zárate. Lo igualas a lo que miras para la mano derecha y viene a ser 60. Por lo tanto, por lo tanto decimos que X a qué es igual? A 40. Muy bien. X es igual a 40 grados. Nada más. Ese es el problema número cuatro. Ahí lo tienes. Vamos a ver el siguiente problema. El problema número cinco. El problema cinco es igual que el problema cuatro, es igual que el problema dos. Solamente está inclinado. Nada más. Pero es el mismo procedimiento. ¿Ya? ¿Qué ángulos están afuera? Observa la imagen. ¿Qué ángulo está afuera? El de cinco y el de cinco. Muy bien. Entonces, esos dos ángulos. Entonces, esos dos ángulos nos vamos a encontrar. Jóvenes, si esto vale ochenta y cinco, en el corte, observa el corte. ¿Cómo es el corte? Si esto vale ochenta y cinco, ¿cuánto vale este ángulo? Lo mismo. Ochenta y cinco. Muy bien. Acá está. Mira el corte. Siguiente. ¿Alguien me puede decir cuánto vale este ángulo de acá? ¿Vale ciento sesenta y cinco? ¿Sí o no? Sí. ¿Se han fijado bien el corte? Observa bien. Quiero este ángulo de acá. ¿Alguien me puede decir cuánto vale ese ángulo? ¿Nilbertú? ¿Fabiana? ¿Zárate? ¿Alguien me puede decir cuánto vale? Camila. ¿Ochenta? ¿Por qué ochenta? Dime por qué. Uy, pero se me metió la idea de restar ciento sesenta y cinco con ochenta y cinco. No. No se puede. ¿Y vale quince? ¿Por qué? Porque si resta ciento ochenta menos ciento sesenta y cinco, sale quince. Muy bien. Recuerda cuando tengas esta recta, un ángulo llano, esta recta de color rojo, que es un ángulo llano, todo esto vale ciento ochenta. Como ya tengo ciento sesenta y cinco, para que llegue a ciento ochenta, este ángulo de color azul, va a ser quince. Acá está. Va a ser quince. ¿Ya? Ahora, olvídate el equis. Este ángulo, aquí llámalo un ángulo desconocido. Aplicar la fórmula. Aquí llámalo un ángulo que sea un ángulo A. ¿Está bien? Ahora, la propiedad, profesor, si está inclinado, ¿cómo voy a hacer? Es igual. Todo lo que miran para tu mano derecha. O sea, inclinado. ¿Quién está mirando para el mano? ¿Qué ángulo está mirando para tu mano derecha, pero inclinado? Ochoenta y cinco. Y equis. Ochoenta y cinco, ¿qué más? Quince. Y quince. Muy bien. Olvídate el equis por un momento. ¿Quién está mirando para tu mano izquierda? A. Muy bien. A. Muy bien. Entonces, aplicamos esa propiedad. Decimos que la suma de ochenta y cinco, acá lo tienes, ochenta y cinco grados, más el otro ángulo que viene a ser quince grados. Eso, jóvenes, esto es igual al ángulo que viene a ser quince grados. La pregunta es, ¿cuánto vale A? Cien. Cien. Muy bien, muy bien. A vale cien grados. Profesor, ese es mi respuesta, no, porque el problema no te pide A, el problema te pide hallar X. Ahora, fíjate esta recta de color rosado que te voy a hacer el trazo. Esta recta de color rosado. Fíjate con esta recta que te voy a trazar. Se ha dividido en dos ángulos distintos, que viene a ser A y que viene a ser X. ¿Cuánto suman para ustedes? ¿Cuánto suman A más X? ¿Alguien me puede decir cuánto suman A más X? Ciento ochenta, ciento ochenta. Muy bien, es un ángulo llano que viene a ser cien. Aquí vale ochenta. Despacio, para algunos también. Bien, como A vale cien, lo voy a reemplazar, como A vale cien grados, voy a sumar más X, ese es igual a ciento ochenta grados. Por lo tanto, alumnos, por lo tanto, X, ¿cuánto vale? Ochoenta. Ochoenta. Ochoenta grados. Y esa es tu respuesta. ¿Ya? Tienes que reconocer qué ángulo pasas. ¿Ya? Y tienes que reconocer bien cómo es un ángulo llano. Vamos a ver el siguiente problema. El problema número seis. Acá está. El problema número seis te pide calcular el valor de X. Te dice que L1, L2 y L3 son paralelas. A ver, vamos a recordar lo que hablamos también la semana pasada. Una violenta. Rapidito nomás. Recuerda si yo tengo, si yo puse, si yo tenía dos rectas paralelas. Escuchame un ratito, por favor. Dos rectas paralelas. Atiende. No te distraigas. Que lo llamamos L1. Y esto lo llamamos L2. Voy a trazar una recta secante. Recuerda que una recta secante corta la recta paralela. Si esto le llamamos un ángulo que sea desconocido. Que sea un ángulo alfa. ¿Qué debemos de aplicar para encontrar el otro ángulo? La zeta. La zeta. Muy bien. Donde veas el ángulo. Si el ángulo viene a ser alfa, empieza de acá. Una zeta. Mira, empieza para acá. Lo bajas. ¿Por dónde vota, jóvenes? ¿Para la izquierda o para la derecha? Para la derecha. Entonces, lo que votó el ángulo por la zeta, lo que hablamos la semana pasada. Si esto vale alfa, si has agarrado con este ángulo, lo que vota, jóvenes, es igual. Es idéntico. Entonces, este ángulo va a ser alfa por la zeta. Entonces, esa propiedad voy a aplicar acá. Quiero que te fijes L1 y L3. Olvídate esta recta L2. Por el momento, olvídate L2 y olvídate el ángulo X. Quiero que te fijes L1 y L3. Estas dos rectas. Tengo 20 y tengo 70. Y está mal. ¿Ya? Esto borra. Esto no existe. ¿Ya? Porque está mal el dato. Ya. Tengo 20, nada más. El 70 no vale, ¿ya? Forma la zeta. A ver, empieza para acá. Lo bajas. ¿Por dónde vota? Izquierda o derecha? Derecha. Derecha. Muy bien. Vota para la derecha. Por lo tanto, ¿cuánto vale este ángulo? Veinte. Veinte. Muy bien. Y lo menos juegues. Veinte. Acá está. Veinte grados. Ahí está. Ya encontraste este ángulo. Ahora, quiero que te fijes solamente ahora L2 y L3. Estas dos rectas. Que se forma igualito que el problema de acá. Este ejemplo. Ya tengo 20. Forma la zeta ahora. Mira. Con 20 grados. Empieza para acá. Lo subo. ¿Por dónde vota? ¿Para la derecha o para la izquierda? Izquierda. Para la izquierda. Acá está. Por lo tanto, yo pregunto. ¿Cuánto vale lo que votó este ángulo? Veinte. Veinte. Muy bien. X vale ciento sesenta. Muy bien. Ahora, recuerda que toda esta recta de color rosado, ¿cuánto vale toda esta abertura? Ocho. Ocho. ¿Ciento? Ocho ochenta grados. Muy bien. Ocho ochenta grados. Ocho ochenta grados. Ocho ochenta grados. Entonces decimos, el desarrollo de X más veinte grados, eso es igual a ciento ochenta grados. Por lo tanto, alumnos, ¿cuánto vale X? Por lo tanto, ya sale ciento sesenta. ¿Ciento sesenta? Muy bien. Ciento sesenta. Nada más. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguna duda, jóvenes? Yo no. Ya, el resto. ¿Alguien tiene alguna duda? Carrasco, ¿comprendiste, Carrasco? No se ve tu cámara. Carrasco. Hola, Ginger, ¿cómo estás? Sí, sí, sí. Hay dos Carrasco. A ver, ¿comprendiste, Carrasco, André? Ay, ya, ya se pudo. ¿Y por qué no? Andrés, ¿comprendiste? Sí, profesor. Ya. Carrasco, Ramírez, ¿comprendió? Sí, profesor. Ya. Está con la música, ¿no? Está con el reggaetón, ¿no? ¿Verdad? Hola, Ginger. Ya. Vamos a ver el siguiente. A ver, chicos. El problema número uno, ya hemos hecho, mira. Hemos hecho seis problemas. Ya seis problemas parecidos. Ahora, el problema uno, la dos, la tres, es parecido que los problemas anteriores. Entonces, ya no lo voy a hacer paso por paso. Lo vamos a hacer un poco más de frente ya. A ver, empezamos con el problema número uno. ¿Alguna idea que debemos de hacer la uno, aparte de mirarlo y aparte de resolver? A ver, ¿qué hacemos con el ángulo 30 y 20 grados? ¿Qué hacemos con 30 y con 20? Fíjate. Fíjate. Ya. Dime, dime. Sin miedo. Sin miedo. ¿Qué hacemos con esos dos ángulos? Lo pasamos para adentro. Ya, muy bien. Un ratito. Si se corta el Zoom, ingresen el mismo link, por favor. Ahorita se va a cortar. Ingresen al mismo link. Voy a salir. Ingresen otra vez, por favor, ya.